El motociclismo gallego amateur tenía muchas ganas de poner de largo esta nueva disciplina en Galicia, sobre todo ligada a la navegación y a la aventura, pues dicho y hecho porque el pasado año por fin arrancaban las experiencias mototurismo de la Liga Galega de Moto de Campo. La primera en la vistosa localidad urenzana de Xunqueira de Espadañedo y este año para cerrar la temporada volvía a ser Xunqueira la que acogía el cierre. El día grande para el Ayuntamiento de Xunqueira por la llegada de toda esta gente que viene aquí a pasar un buen rato, a disfrutar de nuestras instalaciones, de nuestras vistas, de toda la zona y poner en valor el rural, lo bonito, lo extraordinario que tenemos aquí en Xunqueira. Hay muchísimo por descubrir, incluso para la gente aquí conocemos a lo mejor más de afuera y no conocemos tanto lo maravilloso que tenemos aquí, pero bueno que ven a esta gente para que repita, para que traigan para el año más personas y siguen viniendo a la gente y conociendo las maravillas que tenemos en Galicia. Vamos a hacer lo posible por traer todo lo que sea promover el deporte, promover el turismo, promover que conozcan nuestra zona, creo que es muy importante. La última cita de la temporada de aventura conseguía reunir a más de 50 participantes llegados de todos los puntos del mapa gallego y con presencia de pilotos de fuera de la comunidad. La última, Xunqueira, mejor sitio no podíamos estar, monasterio, sierra, montaña, motos, como digo yo, como me gusta decir, maravilla. Las condiciones son las mejores. El recorrido es espectacular, es un recorrido relativamente rapidillo. El terreno después de llover todos estos días va a estar perfecto para que las motos vayan bien asentadas, con lo cual más seguridad, más fluidez, más rapidez, más diversión. Xunqueira ya las anteriores veces gustó mucho. Es un monte, una sierra, unos caminos, unas pistas que son muy aptas para esta especialidad y va cogiendo su fama. De hecho, han venido bastante gente de Madrid, están viniendo cada vez más gente de León. Vamos creciendo, poco a poco. Estamos ya trabajando en hacer un rally de cinco o seis días seguidos. Queremos dar un salto en la aventura y ver que nuestros deportistas gallegos puedan enfrentarse en casa, en su tierra, a un rally de esos que dicen aventura total. Cinco días, mil kilómetros, mucha pasión. Una aventura mototurística que atraía al referente gallego de Rides, Iván Merichal, que no dudaban acudir a la llamada de Liga Galega da Moto de Campo, ya que supone para él una oportunidad única de prepararse de cara a los próximos desafíos en su agenda sin necesidad de salir casi de casa. Un año más aquí en Xunqueira, contento de estar aquí, aprovechando estas pruebas que nos hacen aquí al ladito de casa. Y como dices, pues preparando ya Dakar 24, pero hay que empezar a preparar cositas, sabéis que el presupuesto es elevado y hay que empezar a trabajarlo desde ya, contento, viene contento de Marruecos, hacer un buen rally, muy divertido, muy espectacular y nada, ahora toca otro estilo de roadbook, a disfrutar de las tierras gallegas, del verde, de un poquito de frío por la mañana y a ver qué tal lo pasamos. El día pinta bien, la verdad, lo que pasa es que cuatro graditos al levantarse no motivan nada, pasa que bueno, ahora cogeremos la moto, entraremos en calor y creo que nos espera un día maravilloso. Muchas caras muy conocidas nos encontrábamos en este cierre de temporada de esta experiencia mototurística, como es el caso de Felipe Viso de Compensator, además de piloto en aventura patrocinador del evento. No nos podemos perder una, además hay que agradecer una vez más a la Liga esta prueba a España, que es una zona preciosa, un entorno maravilloso y el día que tenemos, que bueno, por encima nos acompaña después de la semana pasada que hemos tenido tanta lluvia y ver el parque lleno de motos, pues una vez más satisface esta prueba que cada vez es más conocida a nivel nacional. Es indudable que nosotros vamos a seguir apoyando a este evento de la Liga, queremos que además tiene mucho recorrido, falta mucha gente con muchas motos, maxi-try, try, que deberían de venir y conocer este entorno maravilloso como están haciendo ellos, una forma de conocer Galicia de forma lúdica y además en un ambiente maravilloso. Entre los pilotos participantes debemos nombrar a Javi Campos que, además de participar en esta prueba, nos dice que está trabajando con la Liga Galega da Moto de Campo para traer a A Estrada una prueba europea. Un día más estamos aquí en Xuncaria de Espadanedo, pues para hacer esta última prueba de la temporada del campeonato gallego, de la Liga de Campo. Estamos trabajando junto con la Liga para poder hacer un campeonato de Europa en la Estrada, seis días de navegación con prólogo y con, bueno, un campeonato de Europa como es debido. Sí, estamos en eso, a ver qué pasa. La Liga está trabajando en ello y, bueno, pues a ver si tenemos noticias pronto. Estamos con la aventura del Dakar, acabamos de venir hace tres semanas del Rally de Marruecos en el cual hemos podido conseguir la clasificación para el año que viene, para el año 24, ir a Dakar y entonces, pues bueno, ahora hay un año por delante para buscar algo de sponsors y para prepararse que hace mucha falta, que es muy largo esto, es muy duro, sí, es muy sentido. Ahora hace un poquito de frío, pero yo creo que en una hora o así, pues ya se estará perfectamente. No llueve, un día perfecto. En lo que todos los participantes coincidían era en la espectacularidad de la ruta y es que la Liga Galega de Moto de Campo preparaba para ellos un atractivo recorrido compuesto por casi 250 kilómetros de navegación. Este año no pudimos disputar pruebas por temas laborales y, bueno, viendo un poco que se está animando la gente a ir a Marruecos y tal, hay que venir otra vez a darle un poquito de caña aquí, sobre todo divertirse, pasarlo bien con esta gente. Nos tienen preparado un día muy, 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 muy bueno y divertido. El tiempo nos respeta. Hay una ventana de sol aquí ahora en Xunqueira, que es extraordinario para poder disfrutar de todos estos paisajes y, sobre todo, vamos a pasárnoslo muy bien, rodeado de tanta gente, de tanto aficionado. Yo estoy muy contento donde estoy, me lo paso muy bien. Me gustaría, sí, que en mi ambiente laboral pasara otro escalón con ellos de la mano, estamos hablando por hacer alguna cosa. Pero, bueno, yo estoy muy orgulloso de que gente que está compitiendo aquí vaya y se plantee esos retos tan importantes y tan buenos como es para una cantera como esta que, de la mano de la Liga Gálea de la Moto de Campo, Javi Quintas, Javi Varela, están impulsando a toda esta gente a adentrarse en ese tipo de aventuras que son muy importantes y que, a los que somos un poco aficionados, personalmente creo que nos encanta. Tras una salida de lujo desde el claustro del monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo, los deportistas amateur conocían, gracias a esta aventura, los impresionantes alrededores de Maceta, Laza o Vilar de Barrio. Hay un compañero, Juan, que está allí en la LIM y que tenía una mototrail y me dijo venga tienes que probarla y la probé, me encantó, decidí comprar una y empecé a andar y después me animé a ir a la de la liga que hicieron en la estrada y me gustó mucho y entonces, repito, seguro que va a ser espectacular y que me lo voy a pasar genial que es lo que se pretende viniendo aquí. Los participantes eran divididos entre aquellos que decidían utilizar Roadbook o GPS y a su vez eran organizados según la máquina empleada Enduro Maxi Trail clásicas. Tras mucho pelear con el Roadbook, GPS, pistas, cruces y caminos, la mayor parte de los pilotos conseguían cruzar la línea de meta y aunque el espíritu aventurero, la diversión y la fraternidad es lo que prima en esta modalidad, así que daban las clasificaciones en esta última prueba del campeonato. Y como todo campeonato en esta modalidad también hay campeones en navegación y aventura en este año 2022, así que daba el campeonato.